¿Cómo te llamas? Marco Antonio Copulco ¿Qué es lo que sucedió? Los daños pasaron, nos fumigaron 180, bueno nos mataron 180 colmenas y metimos demandas para ver si nos pagaron los daños ocasionados por la empresa particular pero nadie tuvo la molestia de venir y solucionar el problema por medio de daños a prioridad ajena y esperamos entonces que realmente las autoridades hagan leyes que protejan las abejas y si hubiera un daño ocasionado por las empresas que ellos pagaran los daños y recuperamos las colmenas perdidas ¿Quién fue el empresario que provocó estas fumigaciones aéreas? Esas son las empresas Chilip de Jacobo ¿Cuántos dañaron? ¿Cuántas hectáreas dañaron? ¿Cuántas colmenas? 180 colmenas ¿Cuántas cuesta? Cuesta 3 mil pesos cada colmena ¿No se han preparado el costo? ¿No les pagaron? No, nada, no les pagaron nada y hasta el momento pues esperamos una solución y esperar pues que no siga sucediendo las mismas atrocidades que están haciendo ¿En ese año cuántas colmenas ya han sido afectadas por fumigación aérea? 80 colmenas ¿En dónde más? En la comunidad de Yoactún de Hidalgo y San Francisco Yoactún ¿Alguna empresa en específico? Son propiedades de lo que se llama un empresario ganadero que fumigó pastizales Entonces Que se llama No me acuerdo muy bien su nombre Pero es este Es empresario pues fumigó pastizales y entonces pues se mataron otra vez 80 colmenas Ya no, tampoco se les ha pagado Tampoco Todavía está en la Se tomaron muestras del insumo que entonces que se publicó Muestras de hierba, de agua, de cera, de abejas muertas para posiblemente meter, hacer, proceder a una demanda ¿Y es el boletín?